Claramente que ciertas emociones negativas generan un estado general en el cuerpo. Claro, si yo les digo que una tristeza, cada, perdón, antes de eso, si ustedes tienen una emoción, automáticamente esa emoción que se genera en su cabeza se va a generar en el cuerpo y el cuerpo va a reaccionar ante ello. Ejemplo de ellos, a lo que iba, sería la tristeza. Si yo tengo tristeza, ¿cuál es la reacción del individuo? Méterse a su cuarto, aislarse, a lo mejor escuchar música, taparse, estar inmóvil. Esa tristeza está siendo, tiene un trabajo emocional. Y además empieza a fortalecer. Exacto, porque empieza a hacer una introspección del mismo y a buscar en su mente dónde falló y de repente en dos, tres días, pum, sale de su letargo, de tristeza y el chavo o la persona sale con otra idea completamente y una actividad diferente. Cada emoción tiene un trabajo en el organismo específico. Pero si hablamos de emociones negativas, uno de los puntos importantes como la ira, la venganza, el odio, el rencor, se ha visto que están relacionados con pacientes de cáncer. Yo he tenido la experiencia en pacientes de cáncer, trabajar con ellos a través de hipnosis y a través de procesos psicoterapéuticos y me he dado cuenta que la mayoría, la gran mayoría, si no es que todos, quiero ser muy claro en eso, por lo menos los que me han tocado, por eso es que no puedo decir la palabra todos, pero los que me han tocado y todos en los que me han tocado, hemos visto que tienen un problema de odio, de rencor, de no perdón. Resentimiento. Resentimiento. Y ese proceso hace que también se acidifica el cuerpo. Claro. De una forma clara. El paciente deja de comer, el paciente deja de hacer ejercicio, el paciente no le importa lo que coma sino simplemente estar. Y ese odio va alimentando y alimentándose y alimentándose, provocando una acidificación también del cuerpo, provocada también por factores físicos, biológicos. Sí, claro, porque todo, o sea, una emoción genera a nivel de sinapsis, a nivel de uniones, de uniones de las neuronas, empieza a secretar muchísimas sustancias. Sustancias, correcto. Que existen en el cuerpo. O sea, no, hablar de emociones no solamente es hablar de algo que está, o sea, las emociones son más existentes que uno mismo. Claro. O sea, existen más, o sea, el pensamiento existe más que uno mismo. Así es. ¿Por qué? Porque se hacen más evidentes. Correcto. De hecho, inclusive se dice, y es un dicho que no es nuevo, es ya bastante viejo, dicen por ahí algunos médicos, de no de la epistemología alopática, normalmente dicen que gran parte de las enfermedades, entre el 80 y el 85% de las enfermedades son generadas por la mente. Y si lo vemos en el argot desde ese punto, es cierto, las emociones siempre están implícitas. Hay varios casos que me ha tocado ver donde hay pacientes de cáncer que al sacar, o al tratar, o al intentar sacar y terminar de sacar sus emociones que los llevaron a ese punto, disminuye su tumoración. Y empieza a ver cambios. Y dice uno, guau, qué maravilla. Entonces, sí hay una relación directa entre nuestro cerebro, emocionalmente hablando, con la relación biológica del individuo. Si a esto le sumamos en un paciente de cáncer una terapia hipnótica o una terapia de manejo de las emociones, una terapia alcalina y una ozonoterapia, el resultado es otro. Ahora, antes de porque, ahorita tenemos también muchísima gente que nos escucha también, puede haber médicos y todo. Me gustaría también que el doctor que nos dijera, eso está documentado, hay testimonios, hay estudios. O sea, no solamente ya se está generando, no es una ocurrencia, pues, no es una ocurrencia. Déjenme comentarles, queridos radioscuchas y los que nos siguen a través de las redes sociales, el doctor Torza trabaja con hipnosis ericcionana. 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 Y bueno, antes de meternos un poquito más al fondo, la hipnosis, no sé si usted me va a acompañar en ello, es como un medio, no como un fin. Así es. No es una cura total. No. Estamos hablando de un manejo coadyuvante. Correcto. ¿Ok? No es el tratamiento solo. Así es. Porque cuando nosotros hablamos de un paciente que ya tiene un cáncer establecido, que empieza con su quimioterapia, con su radioterapia, podemos decir que la ozonoterapia, con todo lo que hay, va a favorecer que la radioterapia funcione mucho mejor. Correcto. Para eso existe una, se prepara al paciente antes con ozonoterapia, porque la radioterapia funciona o es mejorada a través del oxígeno. Correcto. Si yo tengo una célula con un oxígeno favorecido, de hoy radioterapia esto va a empezar a funcionar. Correcto. Como un tratamiento coadyuvante. Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. Aunque aquí un punto importante es que, qué bueno que el doctor menciona este punto, es bien importante señalar, subrayar y meter entre comillas que todos estos tratamientos al cual me estoy refiriendo no están peleados con la quimioterapia. Al contrario. Al contrario. Es una parte coadyuvante o sumativa para un tratamiento de un paciente de cáncer. Y favorece. Y favorece impresionantemente. Y no nada más, estamos hablando de varias disciplinas. La hipnosis por sí misma, la alcalinización por sí misma, la ozonoterapia, inclusive la osteopatía como tal, son áreas que se suman a este proceso. Voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más preciso, sin utilizar terminología para que los radioescuchas que no son médicos puedan comprenderlo. El paciente con cáncer llega a su clínica, le detectan este padecimiento y entonces automáticamente empieza a hacerse todo un proceso quimioterapéutico y de estudios respectivos para esa acumulación. Si el paciente tomara en cuenta que no nada más la quimioterapia es la única alternativa que pudiese utilizar para mejorar esa condición y pensara en que pudiera sumar a ese tratamiento otras alternativas, entonces nos encontraríamos con estas que acabamos de mencionar. Uno, la alcalinización, que fue desde el doctor Mussini en 1942 en Italia. Él empezó a desarrollar el proceso de alcalinización por biomática. Sabemos muy bien que un paciente con cáncer llega a tener un pH sanguíneo abajo de 6.7 y eso pone en peligro al paciente, inclusive sí mismo, es ácido. Pero normalmente andamos oscilando entre 6.9 y 7.1. Cuando nosotros metemos una alcalinización por vía hemática, automáticamente logramos una alcalinización hemática del 7.3, que ya es bastante buena. Pero también hay que estar cuidando ahí también porque una hiperalcalinización sanguínea ya genera problemas. Entonces, se utiliza la alcalinización por biomática. ¿Qué nutre a las células cancerígenas? Los mismos nutrientes y el mismo proceso hemático. Pero si llevamos a través nosotros de la sangre, llevamos un estado alcalino, pues qué mejor porque las células cancerígenas van a recibir una alcalinización y van a decir, espérame, ¿qué está pasando? Si a eso le sumamos una ozonoterapia donde va a haber radicales oxígenos que van a llegar a ese proceso, se detiene ese proceso. Ahora bien, si el paciente lo tomara en cuenta y viera que eso es sumativo a su tratamiento de quimioterapia, el resultado es más rápido, el resultado de mejora se nota inmediatamente en los primeros 72 horas hay un cambio. Y si a esto le sumamos una hipnosis, ejemplo, déjenme explicar qué es la hipnosis. La mayoría de las personas tenemos una idea de que la hipnosis es como la de Tony Camo que aparece y que nos da una cebolla para morderles y que resulta que es una manzana. Déjenme decirles algo. Eso que hace Tony Camo es real. Es una técnica. Pero esa es la técnica de la hipnosis clásica. Sí. Sí. Y la hipnosis ericcioniana parte también de los mismos padres de la hipnosis, que es Brewer, por ejemplo, en 1880. ¿Sí? Y Charcot, que es en 1890, padres o maestros de Freud. Y Freud es el que inicia con esos principales procesos. Sí, porque aparte de Erickson se apoya mucho del psico. Erickson nace en 1901. Desarrolla, él sufre tres... Polio, ¿no? Sí, él sufre tres ataques de polio terroríficos donde él no se movía nada y a través de un proceso de observación, porque lo tenían amarrado en una silla y veía a sus hermanitos cómo se movían y empezaba a ver cómo eran los movimientos de su hermanita en el piso al gatear. Él intentó, a través de su mente, tratar de mover sus pies hasta que logró poderse mover como nosotros nos movemos ahora. Hizo una autoimnosis. Autoimnosis, exactamente. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Cuando él va a ver a uno de los exponentes a Europa, a ver un proceso hipnótico, y él se da cuenta de que ya existía, claro, desde Brewer y Charcot, cuando empieza a ver que lo que están haciendo allá arriba, él es lo que hace, dice, ah, caray, entonces yo lo que hago es hipnosis. Y entonces aparece hipnosis. Como tal, él desarrolla, él sigue desarrollando su proceso, él nunca teorizó su forma de trabajo, por eso le decían el lobo del desierto en Arizona. Y tenía muchísimo trabajo. Y junto con él, bueno, sin que él supiera, junto había, en esa época, estamos hablando de los 50, cuando desaparece la Segunda Guerra Mundial. Y aparece... Porque él aportó muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Que son estudios muy clandestinos, muy... Así es, correcto. Hay algo muy profundo. Muy profundo en eso. Pero aquí lo que quiero llegar, más que nada, es que la hipnosis ericcioniana, que nunca la teorizó Milton H. Erickson, quienes la teorizan es Richard Vander y John Greener con el famoso PNL, toman de Virginia Satir, del humanismo, toma de Phil Spurs, el padre de la Gestalt y toma de Milton H. Erickson, teorizan sus técnicas porque eran los mejores psicólogos en esas décadas. Y empiezan a teorizar y de ahí surge la famosa programación neurolingüística. Ah, ya. Que también se utiliza... Dice que Erickson hizo fórmulas terapéuticas y no técnicas concretas. Así es. De hecho, no hizo técnicas. Porque él no lo podía explicar. Así es. Él no usaba técnicas. Él simplemente actuaba. Actuaba. Hacía sus pacientes. Trabajaba con ellos. Y quienes se encargaron de teorizar su técnica fue Richard Vander y John Greener. Y de ahí entonces surge la terapia como terapia ericksoniana a través de lo que teorizaron Richard Vander y John Greener. Hablando nada más de Erickson porque falta Virginia Satir y Phil Spurs. Que fortalecen toda esa parte de la programación neurolingüística. Porque la hipnosis ericksoniana es una, única. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una clásica y la ericksoniana? Que la clásica es directiva. Yo llevo al individuo donde yo quiero. Y le digo cómo hacer mentalmente en su mente ciertas cosas. Y la ericksoniana no es así. La ericksoniana, el paciente lo hace solo. Y yo simplemente lo acompaño y utilizo todos los recursos que el paciente tenga en su mente y todos los recursos que tengo afuera para que logre el objetivo. Entonces, regresando al tema de cáncer, si yo llevo al paciente a que visualice de la forma como él quiera visualizar su tumoración cancerígena, él le va a dar un color, él le va a dar una forma. A mí no me importa como hipnólogo. Exacto. Como hipnólogo, no me interesa qué figura tiene, ni qué color tiene, ni qué emoción esté generando eso en el momento del trance hipnótico. Pero sí puedo ayudarle a que él sabe muy bien, todo paciente, qué hacía cuando no tenía ese tumor, qué emociones lo embargaban. Y si yo puedo llevar a ese paciente que esas emociones de su pasado las rescate en este presente, en un trance hipnótico, mejora la condición emocional y que al verificar o observar cómo él observe su tumoración con el color que le ponga, y si es un color que lo ve primero feo, negro, por decir algo que no le guste negro, y que a lo mejor tenga aristas, exacto, y que tenga aristas o picos, esa figura que le dé ese tumor, yo puedo provocar con hipnosis que él mentalmente pueda cambiar ese color a un color agradable que le genere paz y salud. Lo que para el paciente sea salud, eso es lo que vamos a trabajar. Yo no le voy a definir la salud, sino lo que él defina como salud en ese momento es lo más importante. Y que le cambie ese color, esa figura, a una figura más agradable. Y si a esto llego a meterlo un poco, a que él se meta lo que él considere que es un sistema inmunológico, lo que para él sea unas células blancas de reacción inmediata para su organismo, que las tome. Y si yo puedo llevarlo a una imaginación en el que él llegue y a lo mejor imagina un Pac-Man mordiendo ese tumor, con grandes pedazos, que él lo haga mentalmente, lo hace el inconsciente. No me importa después cuando él regrese a un estado de conciencia, el inconsciente sabe perfectamente qué va a ser. Ojalá y tengamos otra oportunidad de poder traer, tengo una paciente. Un testimonio. Un testimonio. La señora Claudia. No voy a decir apellidos, pero sí la señora Claudia, sí ella cuando tengamos esa oportunidad de traerla, ella quiere dar su apellido adelante. Ella acaba de pasar por un trastorno de cáncer de mama. Y hicimos hipnosis, se hizo alcalinización del paciente. Ella no faltó a sus terapias de quimioterapia. Y fue todo un éxito. La señora está feliz, dada de alta ola, con una vida nueva porque volvió a nacer. Y ella habla de lo que es la hipnosis y la alcalinización como algo que coadyuvó al tratamiento de la quimioterapia para ser ahora quien es ella como la persona nueva. Y ella habla de la quimioterapia.